No te peligro cabrón A tu lado te siento seguro Quiero negra No lo quiero volar Soy jolipo Lola Lola Mis padres flipando, ¿sabes? Si, ya están hablando ahí ¿Qué dice este gilipollas? No pasa nada guapísima Están diciendo ya se le va a meter a un reformatorio Manicombia guap Hombre, eso sería también una Pará, 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 guapísima, esos bantos, pará ¿Cómo te quedas? Porque yo a tu lado Quiero soñar Dame por culo con un cildo Por favor Me encanta sin vaselina Yeah No te quiero No te quiero No te insultes No te quiero 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 Pero yo te doy amor, cerdo dios Soy la vaca del pueblo Para que gusta frotarte con mis sobacos Así que canta el amor Somos huetos, oe, los pilotos vuelan alto Y vuelan de verdad, oe, o Los Blue Riders, oe, o Los pilotos, así que un huato, nos vuelan de verdad, oe Los helocopteros, oe, oe, o Vamos a enseñarles, vamos a enseñarles, que no, tío, me dios Como correcto, eh Dejar a uno vivo, dejar a uno vivo Los helocopteros, oe, o, o Son muy altos y vuelan, y vuelan de verdad Este creo que es el Dual Killer, este Dali, tú que eres el Dual Killer, ese y yo Toma, pa que aprendáis a trollear un poquito, máquinas Coño, quieto, 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 no trolle tanto Quieto, 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 quieto Que los daco, hijos de puta, que cuando te acuestas la cama te quedas por los dos lados Ravioso, tío, se ha puesto muy rabioso ese Es un martín Que quedan todos Déjala este, que quedan todos Que quedan todos A ver es que pin de marcado Bueno, a ver es que Quedan tres ahora, tío Que no la planten No sé, tío, lo hemos dicho, y la gente sigue haciendo ahí un poco Es que intentáis encerrarlo, tío Cuando quedan aún tres vivos Vale Ah, no, abajo, no, abajo, no, abajo, no, abajo para ahí Mátalo, mátalo Me he hecho el chaval Quedan dos Tengo un mouse, tengo un mouse Le puedo odiar, le voy para ver Pero vamos, vamos a encerrar Que quedan solo cuatro No eres tío, pero venid cojones Eh, aquí hay uno, atrás No eres tío, no, abajo, no, abajo No, aquí hay uno No había de computer No, que chaval No sabe de aquí más, era épico Me había golea en el cable Tanto troll ni tanta polla para eso Está aquí arriba Está aquí arriba, está aquí arriba Nos odiando de vuelta Venid, 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 nos cerramos Me cerramos eh Ha bajado ha bajado, no he cerrado Ehhhh Está en la esquina, está en la esquina Corre 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 Vamos todos 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 Venga venga Voy yo primero como siempre, voy yo primero como siempre Lo pillo jaja Venga va, venga va Vale, está muerto Lo tenemos Ahí Diego Me hago la culubrille Vamos a tomar Hola Hola ¿Qué? Era muy muy girado tío ¿Cómo no querías girarle? Espérate, cuando te digan lo matas Matalo, matalo, matalo Chichi Hola Qué buena tío Qué hijo de puta Me dice el pavo Me dice el Me dice el pavo Me dice el pavo Me dice el pavo Me dice el pavo Le digo toros Le digo toros paellas putas Y me dice yes yes In your country good putas Normal Si tienen dinero they sell a putas No se lo quieren Va aquí está aquí está aquí está aquí está Este ha llegado, está llegado, está llegado No reclamo, planta, planta, planta Avar... A aguantarlo, aguantarlo Dios... No tengo... No te dios Está aquí está aquí, està aquí está llegado, está llegado Se ha llegado, se ha llegado Vamos, vamos, vamos TIRALO YO 한다. Vale, 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 lo tenemos, tíralo, tíralo. No, no me jodan. ¿Qué es Marti? ¿Qué es Marti el del paquete? ¿Qué dices? ¡Oh, oh! ¡Alerta por su hermano! ¡No! ¡Tío! ¿Cómo te parten la casa, tú? ¡Ah, mi caro! ¿Te pasas de tema? Venga, buenas noches. ¡Suscríbete al canal!